El Ayuntamiento de Segorbe continuará asumiendo los costes del conservatorio durante este curso. La alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climén, junto con representantes del IES Alto Palancia, se reunieron con el Director General de Formación Profesional y Enseñanzas del Régimen Especial, Manuel Gomicio, para continuar las conversaciones sobre la gestión del conservatorio. Durante este curso, Consellería de Educación mantiene el modelo de estos últimos años, en los que realiza una aportación de 93.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento seguirá asumiendo los aproximadamente 200.000 euros de déficit que supone la diferencia entre las matrículas y la aportación de Consellería, con el coste total del mantenimiento del centro. Maricarmen Climén explica que Hay que tener en cuenta, además, que gestionamos un centro que tiene un 60% de alumnos procedentes de municipios vecinos, y así se lo hemos explicado y recordado al Director General. Tanto Consellería como el Ayuntamiento continúan estudiando fórmulas para que el curso que viene y se baraja un modelo de gestión mixto, y que conlleve asumir los costes entre ambas entidades, porque es un compromiso que adquirió el Conseller de Educación, Vicent Marsá, con Segorbe, añade Climén. Asimismo, otro de los puntos a tratar ha sido los ciclos que ya se han solicitado formalmente a Consellería, que ampliarían la oferta formativa del IES Alto Palancia. Gracias por ver el video.